Muy bien, Arnoldo, a tus órdenes. Bueno, me gustaría también hablar contigo de política, pero hoy el tema es seguridad y me centro a eso, para que mejor otro día en el estudio platiquemos de lo que está pasando en el panorama político. Al cabo tiempo habrá. Puesto. Gracias, Juan Miguel. Oye, ¿en qué estado se encuentran las cosas cuando vemos una consistente línea de la delincuencia organizada para atacar a los policías de Guanajuato, a los policías de las corporaciones municipales y estatales? Mira, hay varias lecturas e interpretaciones. La mía es que la llegada de la brigada militar va a implicar que los cárteles que se disputan, no solo ya el trasiego de drogas, la narcomenudeo, sino particularmente, obviamente, la explotación, el control del huachicoleo, del robo de hidrocarburos, ante la llegada de la policía militar, pues evidentemente no van a entregar la plaza fácilmente. Entonces pienso que los niveles de violencia, especialmente en los delitos que más le duelen a la población, como son los homicidios dolosos, extorsiones, robos en la vía pública, etc., se van a incrementar. Y así es, en todos lados habrá una expresión de mayor violencia hasta que finalmente sabrán que se tienen que retirar del Estado, puesto que tanto lo que se roban desde dentro de la refinería, desde las cisternas que salen del centro de distribución de la propia refinería de Salamanca, y además los 600 kilómetros de ductos de Pemex que cruzan el Estado, y respecto a los cuales había este apetito por venir a controlar un negocio que ya he dicho en otros ambientes. Ese negocio nada más cada año representa entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos al año. ¿En Guanajuato nada más, Juan Miguel? ¿Perdón? ¿Nada más en Guanajuato es este monto? No, no, a nivel nacional. Guanajuato, bueno, como te decía, de los 17 mil 600 kilómetros de ductos que hay en el país, tenemos 600, tampoco tenemos la mayor longitud de ductos, pero en la proporción que sea, y bueno, pues aquí vinieron estos cárteles, tanto Jadisco Nueva Generación como Zetas, y sus derivaciones, sus distintas ramificaciones, ahora a querer controlar otro tipo, la delincuencia común, la delincuencia local, que es con la que se están disputando. Bueno, esto explica una parte, nada más que decir una parte sustantiva, yo de Centros de Inteligencia Federal sé que el 65% del incremento de la violencia y de la delincuencia en el Estado en los últimos dos, tres años a eso se debe. Pero bueno, estamos hablando, ya nada más quería contextualizar qué significa esto ya como los aspectos que implica, a su vez, son expresión a través de atentados a mandos policiales municipales, mandos policiales del Estado. Pues es esto, el buscar asegurar que hasta en tanto no les llegue a ellos una acción relativamente y temporalmente eficaz para controlar, para impedir el robo de hidrocarburos, pues están tratando de buscar las lealtades, las complicidades, tanto gubernamentales, por un lado, como de sociedad civil, a nivel de halcones, de informantes, por el otro. Entonces, creo que este es el contexto, Arnoldo. Y bueno, ¿esto se frena con la llegada de la brigada militar? ¿Sientes que hay una especie de contención? ¿Es un pico este incremento de la violencia que prevés para después dar lugar ya a una disminución? ¿Cuál ha sido la experiencia? Va a haber un coletazo, indudablemente, y esto está demostrado, no solo a nivel nacional, qué sucedió en Chihuahua o qué sucedió en Nuevo León, que es el ejemplo más paradigmático recientemente. Va a haber un coletazo, va a haber un pico de no querer soltar la plaza de estos cárteles, mandar señales desesperadas a mandos policiales, particularmente, para decir, oye, pues déjenos recuperar algo. Y sí tenemos que considerar en el radar de quienes analizamos esto, que va a haber incrementos de violencia, yo no tengo duda de eso. Correcto. Bueno, para esperar aún esta situación. Juan Miguel, por otra parte vemos que el Sistema Nacional, me dicen que se está modificando algunos parámetros para contabilizar la incidencia delictiva. ¿Tú tienes noticia de esto? Mira, sí, pero también déjame contextualizarlo rápido. Qué bueno que se fue Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación, porque desde que él llegó con el gobierno de Peña Nieto, tuvo precisas instrucciones a ciertas áreas de flujo de información sobre estadística delictiva en las que pidió la manipulación de la información. Yo tengo nombres de fiscales y procuradores del país que me dijeron desde la oficina de Osorio Chong, nos instruyeron bajarle a la incidencia particularmente de secuestros y de homicidios. Otras podrían ahí manipularse, manejarse más o menos fidedignamente, pero sé de... Algunos de ellos, de estos fiscales ya están en la cárcel, pero bueno, sé pues que había una instrucción particularmente también a gobiernos estatales priistas, lo tengo que decir con todas sus letras, para que entonces los panistas se vean un poquito más afectados, pero al final del día era la realidad también, o sea, tampoco se trata de que de lo otro lado las cosas estuvieran bien, simplemente que se trataba de... Se descargara la mano. Echarles la mano a algunos, nada más. Bueno. Oye, pero a nivel nacional... No lo lograron, ¿no? No, no lo lograron, evidentemente, hoy tenemos la situación más crítica, ya no sólo de manipulación de información que se dio en el tiempo de Osorio Chong, sino ahora de inseguridad, de violencia y de náusea, pues, que hay en el país. Entonces, mira, a propósito de esto, el actual secretario ejecutivo del sistema, que fue mi alumno, es mi amigo y fue mi secretario ejecutivo adjunto, Álvaro Vizcaíno, bueno, él quiere vender como una nueva metodología lo que no es una nueva metodología. Ya estaba en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública muy puntualmente, muy precisamente definido cuáles eran las obligaciones de las procuradurías y de las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados, y en general de los reportantes de la incidencia delictiva de cada Estado, y era desagregada municipio por municipio, y según los códigos, los tipos penales que cada código penal estatal estuviese, hubiese establecido. Eso ya existía. Lo que pasa es que ya entiendo a mi amigo Álvaro Vizcaíno, bueno, pues ahora está diciendo que es una nueva metodología, cuando en realidad es la misma con muy pequeñas variantes. Hay algunos delitos que son, digamos, de cierta definición o tipología reciente, como pueden ser los feminicidios, que algunos Estados todavía no han transitado a la definición del feminicidio. Hablaría de otros casos como el de lavado de dinero, que tampoco no todos han transitado a ese tema. Bueno, pues sí, algunos delitos que se están impulsando desde el nivel federal o nacional a que se tipifiquen, pues claro que va a haber nuevas conductas y se tendrá que desagregar esas conductas. Pero bueno, más allá de lo importante que es la salida de Osorio Chong para empezar a recuperar la fidelidad de los reportes de los centros de acopio de información estatal, en el caso de Guanajuato es la Procuraduría del Estado, bueno, pues entonces lo que estamos viendo es eso, que más allá de una norma técnica para la clasificación de delitos que está muy centralizada, hay que decirlo también, en delitos del fuero común, no se está exigiendo lo mismo a nivel federal. Bueno, ¿eso quiere decir que puede haber un repunte en las cifras cuando se normalice el conteo? ¿Sería ficticio, pues, que sería volver a la realidad? A ver, las Procuradurías o las Fiscalías o la Secretaría de Seguridad Pública, quien está reportando al Centro Nacional de Información, que como tú sabes es uno de los tres centros nacionales que aportan elementos para el Sistema Nacional de Seguridad Pública, esa información, uno, insisto, ya era obligatorio desagregarla por ley desde que Calderón la promulgó en el 2008, o sea, ya esto no es nada nuevo. Lo que pasa, como acabo de decir, es que hubo una instrucción puntual de Osorio Ochoa de manipulación de estas cifras. Lo que hoy vamos a ver, pues es que, lo claro, si se estaban reportando carpetas, es que ahora la justificación, incluso del Procurador de Guanajuato, es decir, ah, es que nos dijeron que reportáramos carpetas, y si dentro de una carpeta había tres, cuatro o cinco homicidios, eso no nos lo pidieron. No, pues claro que estaba exigido que si tú decías, tengo tantas carpetas, o antes en el sistema anterior, averiguaciones previas abiertas, sí tenías que desdoblar dentro de esa averiguación si era uno, tres, cinco o veinte muertos. Entonces, ya que también algunos se colgaron del pretexto para decir, solo me pedían carpetas. Muy bien. Juan Miguel, inevitablemente sí me sesgo al tema político. ¿Qué tanto crees que pese la inseguridad en las consideraciones hacia la próxima elección, en el ánimo del electorado? Pues mira, hasta donde yo alcanzo a observar, creo que hay dos variables que van a ser en un aspecto negativo muy determinante, la variable corrupción y la variable inseguridad. Yo creo que esas dos variables van a ser determinantes en la definición del ciudadano. Bueno, de eso sí platicaremos ya más a fondo, ahora que te invitemos próximamente en este periodo de intercampañas para ver qué pasó. ¿Puede pronto? Sí, yo creo que sí. Yo te digo, en una semana o semana y media te tenemos por aquí. Sí, buen diente. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Buenas tardes.